Los impresionantes salarios que ganan los 10 pilotos más importantes de la Fórmula 1. Lando Norris, 20 millones. Charles Leclerc, 34 millones. Lewis Hamilton, 45 millones. Y Max Verstappen, 55 millones de dólares. Y ahora cuéntenos, ¿qué opina de estas extravagantes cifras? Háganoslo saber en los comentarios. Para Ondusports, Raúl Castro Alemán.